Muy buenas tardes, estamos a 23 de julio del año 2023, son las 12 y 31 minutos de la tarde y vamos a leer un escrito que tengo aquí sobre Ian Neponiachi, lo vamos a ver más en su parte humana. Aquí tiene una entrevista donde por primera vez hace una declaración luego de la derrota que estuvo ante el chino Diliren. Vamos a leer la entrevista y vamos a reaccionar al respecto. Ian Neponiachi, que estuvo recientemente en el primer trimestre del año disputando el título mundial de ajedrez y cae por segunda vez consecutiva en la disputa por el título, primero ante Magnus Carlsson, 2021 en Dubái y ahora cae ante Diliren en... ¿Dónde fue que jugaron ellos? Bueno, ¿dónde jugaron? Pues en el campeonato del mundo, no recuerdo en este momento el sitio o el lugar. Ok, vamos a leer aquí la entrevista correspondiente. Ian Neponiachi, hay una meta aún no la he alcanzado, no la he alcanzado. Por primera vez desde la derrota en el partido por el campeonato contra Diliren, el gran maestro ruso Ian Neponiachi concedió una entrevista al canal Match TV. Hemos seleccionado para usted las citas de ex solicitantes más interesantes, versión completa. Es lo que dice el periodista y la nota, ¿no? La nota de prensa. Las partes más importantes de la entrevista. Sobre la recuperación después del match por el campeonato mundial. Esta es una traducción al español que no es totalmente exacta. Más sin embargo, vamos a hacer todo lo posible por ver hasta la parte humana, pues, del ruso Ian Neponiachi. Sobre la recuperación después del partido o del match contra Diliren. Espero que ya hayas asimilado totalmente, ¿no? Está claro que después del match, independientemente del resultado, te encuentras en un gran hueco emocional. Es un gran hueco emocional, una gran frustración, como si faltase algo, ¿no? Y funcional. Oye, qué interesantes estos términos. Te encuentras en un gran hueco emocional, como si faltase algo. Y funcional. Porque es difícil jugar a sobretensión, o sea, con extrema tensión. Bueno, responde Neponiachi, ¿no? Esa fue como una pregunta que le hicieron. Cuando te preparas para algo durante seis meses, para el campeonato mundial, y luego juegas durante un mes completo, la mayor parte del año, pues, esta es una empresa que consume mucha energía. Y luego necesitas descansar. Recuerden que ellos después del match, prácticamente una semana después, se fueron a jugar a Croacia, donde quedaron penúltimo y antepenúltimo, ¿no? Quedaron bastante atrás por el desgaste físico y mental del match. Repetimos las palabras de Neponiachi, cuando te preparas para algo durante seis meses, miren el sacrificio tan grande, seis meses. Imagino el trabajo diario de revisión de líneas y mejorar tu nivel. Y luego juegas durante un mes, prácticamente llevas siete meses de los doce del año, ¿no? Esta es una empresa que consume mucha energía y luego necesitas descansar. Habría descansado una y otra vez, dice Neponiachi. Pero aquí en general es necesario encontrar un equilibrio. Porque puedes esperar seis meses, tómate un descanso, pero sentí que medio año era demasiado. ¿Cómo voy a esperar medio año? La Copa del Mundo es un buen torneo, que viene ahora en Bacuro, lo acabo de leer en el trabajo de Daisy Cori, que arranca a finales de julio y termina en agosto, el 30 de julio, ¿no? Entonces ya Neponiachi está pensando en el nuevo ciclo del campeonato mundial. Y recordemos que la Copa del Mundo tiene dos millones y medio de dólares en premios. La Copa del Mundo es un buen torneo y intentaré prepararme más o menos para ello, refrescar mis conocimientos y actuar allí con dignidad. Dignidad, autorrespeto a su imagen, a su presencia, a su nombre, a su trayectoria, a su carrera profesional, como jugador de ajedrez, como hombre. Eso lo estuvimos hablando mucho en el análisis del torneo de los 200 años de la batalla naval del lago. Sentimientos después de la derrota. Viene aquí otro extracto. Miren la parte humana y lo difícil que es un jugador de ajedrez es que cuando pierde, se siente sumamente solo y en una situación bastante crítica. Miren esto. A veces gritaba en voz alta. Estaba muy molesto. Tuvo que salir tras cámara Neponiachi para descargar su ira y su frustración, ¿no? A veces gritaba en voz alta. Estaba muy molesto. Porque invertí mucho de mí mismo. Dediqué mucho de mi tiempo, dice Neponiachi, a la gente del equipo que me acompañó. Todos dieron más del 100% de su esfuerzo, de su sacrificio, de su entrega. Pero todo depende del resultado. Especialmente cuando hay todas las posibilidades de ganar. Recordemos que en ese match hubo como dos o tres oportunidades que Neponiachi estaba en ventaja por un punto y luego el chino remontaba. Fue una cosa increíble y degastante tanto físico, mental y emocional. Especialmente psicológicamente. Muy, muy difícil. Poder mantener la ventaja. Incluso lo igualaron y llegaron los desempates y en los desempates el chino se salió con la suya. Una cosa increíble. Pero todo depende del resultado. Especialmente cuando hay todas las posibilidades de ganar, dicen Neponiachi. Y en general juegas mejor. Estás mejor preparado. Estás más estable. Mentalmente, dice Neponiachi. Cuando se da al 100%. Pero al final no funciona. Y cuesta aguantar. Al final no se dieron los números, no se dieron las condiciones para ser campeón del mundo. Y cuesta aguantar, soportar, sobrellevar la derrota de ser nuevamente el subcampeón del mundo, el campeón sin corona, otros campeón sin corona. Como Paul Keres, como Víctor Cornoy. Una cosa así. Le preguntaron acerca de Magnus Carlsen. ¿Qué piensa de Magnus? Y miren la respuesta profesional. Recuerden que estuvimos hablando de la profesionalización de la jedrez. de los jugadores de la jedrez. Y miren esta, esta opinión de Neponiachi que me parece para mí, que me parece a mí, muy acertada con respecto a Magnus. Dice Neponiachi. Magnus Carlsen tiene la calificación más alta en los clásicos. En el estándar. Hasta ahora. Inicialmente una grande ventaja. Repito, vamos a leerlo bien porque es una traducción. Acerca de Magnus Carlsen. Tiene la calificación más alta en los juegos clásicos de estándar pensado. Hasta ahora. Inicialmente una grande ventaja. No creo que nadie llegue pronto a 2850. Es lo que dice Neponiachi. No creo que nadie llegue pronto a 2850. Magnus es un jugador de jedrez muy fuerte. Es un poco más estable que todos los demás. Ahí ve la diferencia Neponiachi con respecto a los demás. No tiene esa curvatura de emociones subiendo y bajando el nivel. Estoy fuerte. Me cansé. Bajé. Volví a subir. No, no, no. Magnus se mantiene en un nivel más estable con respecto a los demás jugadores. Y para mí es uno de los conceptos más acertados con respecto a Manus Carlsen. Tenía que ser un profesional de la edrez. Ya que si le preguntas a un periodista muy respetado en España que se la respete y se la aprecia mucho como el señor Leóncio García dice para mí Magnus es el mejor de la historia. ¿Por qué? Por los avances tecnológicos de este entonces. Simplemente el vikingo noruego tiene más estabilidad emocional y mantiene su nivel un poco más más estable más equilibrado que los demás según Ian Neponiachi me parece la opinión más acertada. Y esta es su principal ventaja o sea que se mantiene un poco más estable con respecto a los demás. Esa es la principal ventaja de Magnus mantiene el nivel por mucho más tiempo que lo distingue de la masa general durante muchos años. Se mantiene estable entre los mejores del mundo o el mejor del mundo y esa es su principal ventaja la estabilidad en su juego. O sea es raro raro ver a Magnus estar perdiendo consecutivamente. Y esta es su principal ventaja que lo distingue de la masa general durante muchos años. Hay un gran número de grandes maestros que en un solo día exitoso dice Neponiachi hay un gran número de grandes maestros que en un solo día exitoso pueden jugar mejor que Carson. Fíjense que aquí esta frase está sin complejos sin enviosar a nadie simplemente lo ve como un ser humano con bastante estabilidad. Y fíjense como habla Neponiachi o sea puede haber días maravillosos que puede haber un jugador que esté como iluminado o tenga el santo de frente o puede suceder cualquier cosa esté alegre y puede haber días que pueden jugar mucho mejor que Carson. Pero en general carecen de la capacidad de venir todos los días y hacer las cosas al 100% como lo hace Magnus sin importar las circunstancias. Carson como atleta por supuesto está muy por encima. Qué gran opinión de Ian Neponiachi muy inteligente en verdad. Aquí hay una pregunta que es bastante fuerte y dolorosa para el ajedrez ruso ¿no? La transferencia de ajedrecistas rusos a otras federaciones. Hay muchos exedrecistas rusos que han emigrado me imagino que sería entre tantas circunstancias o buscando una mejor condición de vida o por razones de la guerra lamentablemente lo más trágico que ha sucedido ha sido la guerra de Rusia y Ucrania ¿no? pero Neponiachi es muy comedido en sus palabras y no se mete en aguas profundas ¿no? Mire lo que él dice sobre la transferencia de ajedrecistas rusos a otras federaciones es interesante leer cuando alguien escribe que esto no es una pérdida para nuestro ajedrez en absoluto repito es interesante leer cuando alguien escribe que esto no es una pérdida para nuestro ajedrez en absoluto y me parece que esto es una pérdida muy grande porque son muchos recursos humanos que se han formado han crecido se han desarrollado en la madre patria Rusia y luego emigran a otras federaciones ¿no? y me parece que esto es una pérdida muy grande hay situaciones en las que simplemente no hay nada que decir pero en un momento como este es mejor callarse se refiere indudablemente al problema de la guerra y lo que dice Neponiachi es bastante reservado y y y prefiere ir sobre seguro ¿no? sin meterse en problemas hay situaciones en las que simplemente no hay nada que decir pero en un momento como este es mejor callarse que hacer silencio le preguntaron sobre el bar en el ajedrez la primera impresión de Neponiachi cuando lo leí por primera vez pensé que era solo una especie de estupidez es lo que es la opinión de Neponiachi lo vio como estúpido pero si esto de alguna manera motiva a los jueces a estar más atentos si constantemente se les señalan sus efectos está bien entonces esto es lo mejor y si es solo innovación por el bien de la innovación entiendo porque se necesita el bar en el fútbol pero la pregunta es ¿cómo se usará en el ajedrez? yo pienso de que el bar es importante el ajedrez porque la vista humana el ojo humano no lo puede captar 100% todo puede haber tropiezo de piezas puede haber un tocó puede haber una pieza soltada y el bar yo lo veo como algo muy importante para disminuir las trampas en el ajedrez todo esto viene desde hace como un año desde el problema que hubo en sí del problema de Hass Niemann con Manus Carse en verdad y a mi me parece positivo y la tecnología tiene que seguir llegando al mundo del ajedrez fíjense que han llegado yo pudiera decir por ejemplo no que los los relojes electrónicos me parecen una tontería podemos seguir con los de cuerda ¿y por qué? si podemos aplicar tecnología con la computadora y podemos repasar bien la situación ¿cuál es el problema que existe el bar en el ajedrez? con las cámaras yo pudiera decir que los tableros digitales es una tontería no es avance tecnológico son los tiempos que estamos viviendo ahora no es ninguna tontería es todo lo contrario eso le da más seguridad comodidad y profesionalismo que esa palabra la estoy utilizando mucho en el día de hoy y le da limpieza pudiéramos decir al a los torneos de ajedrez y sobre todo donde se puede aplicar el bar los de élite los de campeonatos mundiales y cosas así los planes de Neponiachi una pregunta final que le hacen aquí miren la frustración del hombre un agujero grande es difícil de tapar el no haber logrado el título mundial y ha tenido muchas posibilidades de ganarlo sobre todo en esta segunda oportunidad con Dilliren un agujero grande es difícil de tapar poco a poco se irá cerrando eso espero por otro lado esto no es motivo para colgar las botas y retirarme del ajedrez debemos seguir trabajando Neponiachi toman nuevos bridos nuevas energías y nuevos aires para seguir trabajando tengo una meta que aún no la he alcanzado ok vamos a analizar esta situación o este escrito vamos a reaccionar dentro de la de la sonrisa y y de la prepotencia pudiéramos decir y de la y de los aires superioridad que pudiera tener Neponiachi hemos podido ver en esa entrevista que le hicieron su parte humana la parte humana del hombre verdad el dolor de la derrota el trabajo muy duro piense por seis meses más el mes del mundial es realmente muy fuerte superarlo y Neponiachi nos da una gran lección es decir eh tengo una meta que aún no he alcanzado no es motivo para colgar las botas está en su carrera profesional antes que todo él es un profesional y y lo importante que que uno debe aprender de estas cosas en un de los torneos es perdonarse a uno mismo aplicarse el perdón a uno mismo consentirse a uno mismo eh eh como les explico ayudarse en todo lo posible hacia uno mismo y él hará lo que humanamente sea posible según su fuerza según su tiempo según su tiempo de vida lo que sea lo peor del caso es que el tiempo va pasando y y la edad de ser campeón cada vez es más difícil porque viene una generación joven pisando fuerte los hindúes el de Uzbekistán los rusos hay una generación joven aliriza firusa el francés iraní y una generación joven bastante fuerte pisando fuerte sin embargo tienes que automotivarte tienes que apoyarte en la familia tienes que apoyarte en los amigos tienes que apoyarte en tu círculo social y decir yo puedo lograrlo voy a intentarlo una y otra vez hasta que Dios lo mientras Dios lo permita mientras Dios quiera haré todo lo posible en mi vida por lograr esa meta que aún no he alcanzado tal vez la logre tal vez la logre ya que el jugador más estable en cuanto a su nivel y en el mundo y que es todo un atleta como lo describió Neponiachi en cuanto al nivel en cuanto a jugar torneos y cosas así ha dejado el camino abierto para que el campeón mundial de clásicas se pueda o se mantiene o se puede fácilmente rotar porque no solamente Neponiachi es un fuerte jugador también tenemos a Caruana tenemos a Icaro Nakamura también puede querer ser campeón mundial la élite pues Jaroni en Willy So pero bueno el tiempo dirá y y fíjense que Neponiachi a pesar de de los golpes duros que ha recibido de la vida el hombre no digamos que pasa la página porque eso no se olvida pero si aprende de la experiencia tiene mucha experiencia ahora de manches por el campeonato mundial y del ciclo del torneo de candidato y todo eso y Neponiachi prácticamente se replantea y dice no hay que colgar las botas hay que continuar trabajando y y tiene su proyecto en su próxima meta la copa del mundo de que se va a celebrar en Azerbaiyán a partir del 30 de julio hasta el 25 de agosto creo que fue que leí dos millones y medio de dólares en premio en Bakú allí en Azerbaiyán bueno espero que ustedes y yo bueno de mi parte yo aprendí mucho de la parte humana de Neponiachi me pareció la definición de Manus Karsen como jugador como atleta la mejor que he leído de todos los trabajos que he estado haciendo o leyendo con respecto al ajedrez sin endiosar sin endulzar tanto un jugador simplemente la parte humana es muy estable y esa ha sido su significativa ventaja con respecto a a los demás jugadores entonces lo que dijo Neponiachi y con respecto a la migración de ajedrecitas rusos de cambiando esa federación prefirió no meterse en problemas como lo hizo Karjakin que se extralimitó en su fanatismo en la política y eso afectó su carrera significativamente cuando vuelva a Neponiachi a la élite del ajedrez mundial le va a pegar en cierto modo al el retiro que tiene forzado por la suspensión de PIDE por proclamarse a favor de la invasión a Ucrania en verdad y Neponiachi es más reservado es más conservador y más inteligente en ese aspecto no habla de más él solamente dice lo suficiente fíjense que ni siquiera revela cuál fue el equipo de trabajo que tuvo en esos seis meses preparándose para el campeonato del mundo nosotros lo vemos fácil lo vemos sentarse y no ya viene el campeonato mundial pero esos hombres están bajo tensión que ven la fecha acercarse y nunca te parece suficiente lo que has entrenado lo que has aprendido para para enfrentar un un reto de esa magnitud pero lo que podemos aprender de la parte humana de Neponiachi dos platos ya para terminar para cerrar esto debemos perdonarnos nosotros mismos yo jugué un torneo recientemente quería ganarlo no se logró debo consentirme perdonarme automotivarme y y seguir disfrutando de las hebreas mientras Dios la vida y la salud me lo permiten ver así debe ser vamos a esperar próximos proyectos más adelante vamos a ver si se puede lograr si vamos a la costa oriental el 25 de julio no no importa puedo ver los resultados por internet vamos a ver qué sucede pero yo trato de mantenerme activo lo más posible porque para mí la felicidad está la prosperidad la estabilidad económica emocional tener una mujer que te quiera que te ame que te cuide igualmente uno tiene que hacerlo con la mujer si tienes hijos cuidarlos quererlos apoyarlos es una gran motivación y y ser feliz jugando a ganar en el ajedrez ser feliz jugando a ganar como lo expliqué en el video de los dos de la batalla naval del lago los 200 años de la batalla naval el bicentenario de la batalla naval del lago que fue el como el 24 de julio de 1823 que también es el natalicio ¿no? del libertador Simón Bolívar bueno interesante bueno estimados amigos espero que les haya gustado hayan disfrutado de 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 este compartir que acabamos de hacer si en verdad te gustó el video si te pareció interesante sobre la parte humana y y el razonamiento y la forma de recuperarse para seguir adelante ante la frustración ante los ante los golpes de la vida del ruso y en neponiachi por favor regálame un like para saber que estuvo interesante si quieres suscribirte al canal y ayudarme a crecer en youtube bienvenido sea estimado ayúdame a crecer por favor si quieres comentar algo lo que tú quieras bienvenido sea estimado comenta lo que tú quieras y si quieres compartir este video en redes sociales en verdad me harías un gran favor se les aprecia y se les respeta a todos como debe ser les habló Ernesto rondón y estamos a 23 de julio del año 2023 y son las la una de la tarde en punto estimados amigos la una de la tarde en punto gracias por estar aquí se les aprecia y se les respeta a todos bendiciones para todos estimados amigos bendiciones para todos que Dios los bendiga y los acompañe siempre bendiciones para todos y y y y y